Esta novela mexicana ayudó a capturar a una verdadera tina serial. En la cultura mexicana y de toda Latinoamérica es muy representativo las telenovelas de las cuales muchos de nosotros, y principalmente nuestras madres, consumen. Sin duda, una telenovela, o mejor llamado, teleserie que marcó a toda la sociedad mexicana es Mujer, Casos de la Vida Real. Una serie que en su momento fue muy polémica por abordar casos y temas pesados, de los cuales abordaban temas de asesino, tráfico de personas, de unos prostitutos, y su sitio, temas que hoy en día siguen siendo controversiales. En el año de 2005 se transmitió un episodio llamado La Mata Viejitas, basado en uno de los casos más importantes de ese momento. Juana Barraza Semperio era una luchadora profesional y por las noches se convertía en La Mata Viejitas, una de las más famosas seriales de México, la cual estremeció toda la ciudad de México al disfrazarse de enfermera del Seguro Social y atender a domicilio a personas de la tercera edad quienes le abriera la puerta. La conocida luchadora, la Dama del Silencio, tuvo una infancia precaria y llena de violencia. Su padre la abandonó el mismo día que nació y se llevó a su hermano, dejándola sola con su madre alcohólica y en una situación de pobreza. Además que su padrastro no le permitía salir nunca de casa o ir a la escuela. Creció rodeada de abusos físicos y psicológicos por parte de su madre, quien la llevó a un bar e intercambió con un amigo por tan solo tres cervezas. El hombre agredió y vio a Juana dejándola embarazada, pero a pesar de todo tuvo a su hijo y cuidó de él hasta los 24 años, ya que murió a una riña. Juana Barraza acumuló odio y rencor que incrementó más cuando sufrió una lesión en el cuadrilátero, que la dejaría fuera de la lucha libre para siempre. Retomando la serie Mujer Casos de la Vida Real, se realizó un capítulo para difundir la serie de asesinatos que estaban realizándose en Ciudad de México. En este episodio nos demuestran la vivencia de señoras al conocer a una impostora que se viste de enfermera para proporcionar tarjetas de la tercera edad. Usted ya tiene la tarjeta de despensa de los de la tercera edad. No comentaré más del episodio para que lo vean por ustedes mismos. Al finalizar el episodio, la conductora Silvia Pinal comparte la importancia y relevancia del caso, además de exponer un retrato de mataviejitas que permitió exponer y difundir en todo el país a Juana Barraza. Esta serie de crímenes contra ancianas en México reflejan la soledad y la desprotección en que se encuentran las mujeres de la tercera edad. Si usted reconoce a esta sospechosa, cuyo retrato hablado está apareciendo en este momento en sus pantallas, por favor, informen a las autoridades, ya que no debe permanecer impune esta delincuente, que quizás tenga cómplices. Por lo pronto, las mujeres mayores no deben hablar con desconocidos, no deben abrir su puerta a nadie, bueno, a nadie que no conozcan. Y si ven en peligro, pueden llamar al número de emergencia, que es el 061. Cuídense, por favor, queridas amigas, cuídense. El episodio funcionó con éxito, ya que muchas personas lograron identificarla y reportar a las autoridades sobre la sospechosa, lo que permitió su captura. Como dato curioso, la mataviejitas tuvo una aparición especial, antes de ser mundialmente conocida como una vecina serial. Sin duda, una historia muy curiosa sobre cómo por medio de una serie se logró difundir y capturar a una de las más temidas asociinas seriales de México. ¿Conoces una historia similar con otra serie o novela de tu país? Si te gustó esta historia, sigue para más. Me ayudarías mucho siguiéndome en Instagram y YouTube, donde tendrás mucho más contenido disponible. Yo soy tu amigo Luis Gilón, nos vemos en la próxima historia. ¡Gracias!